Los extraterrestres del planeta verde eran unos seres muy simpáticos. Estaban todo el día divirtiéndose. ¡Oye, vengan! Les gustaba bailar, cantar canciones. ¡Bravo! También les gustaba contar historias sobre sus ancestros. Y entonces la abuela nos dijo a todos los nietos, ¡vengan niños, vamos a comer una torta de sol! Y así fue como lo hicimos y disfrutamos juntos. ¡Estaba deliciosa! Nunca más he vuelto a probar una torta de sol como esa. También eran muy buenos contadores de chistes. A ver, a ver, acá tengo un chiste, tengo un chiste. Mira, escuchen este. ¿Cuál es la planta que da más miedo? ¿Cuál? El bam. ¡Bú! ¡Qué aburrido! Aunque estuvieran separados, siempre estaban muy conectados. Lo que le pasaba a uno, lo sentía el otro. Se cuidaban y protegían unos a otros. Se daban sombras si es que a alguno le llegaba mucho el sol. Gracias. ¡De nada! O al contrario, se abrían y daban espacio para compartir juntos los baños de luz. ¡Ay, qué deliciosos dos baños de luz! Cuando llegaba un nuevo extraterrestre a este planeta... Toda la tribu de extraterrestres se reunía alrededor y le cantaba una canción particular. Y a medida que iba pasando el tiempo, cuando uno de estos extraterrestres iba creciendo, y cada vez que le sucedía algo extraordinario o importante, como por ejemplo... ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Descubrí que hoy tengo 38 hojitas nuevas! ¡Ah! ¡Estoy muy feliz! Toda la tribu se reunía alrededor y le celebraban cantándole su misma canción. Laera, 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 laera… Pero a veces, nuestro amigo extraterrestre se equivocaba, no se daba cuenta y pasaba a llevar a los demás. ¡Ay, quiero sol! ¡Déjenme! ¡Ay, quiero sol! Voy a ir a buscar el sol solo para mí. ¡Oye! ¡Me lastimaste mis hojitas! ¡Mira! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Ay! Pero en vez de reclamarle, retarla y aislarla del grupo, toda la tribu de extraterrestres se reunía alrededor de ella. ¿Y saben qué es lo que hacían? ¡Sí! ¡Le cantaban su canción! Entonces nuestra amiga extraterrestre entendía que era mucho más que una simple rabieta, o era mucho más que una pena. También era mucho más que sus alegrías. Era todas esas emociones juntas. Y así mismo toda la tribu la quería. Y por lo mismo, nunca dejarían de cantarle su canción. ¡Aaah! De un momento a otro, comenzaron a sentir en el planeta verde, extrañas vibraciones. ¡Tum! 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 ¿Qué es esto? ¡Jamás lo había oído! ¿Qué será? ¡Qué extraño! Parece ser un temblor. Yo percibo que se trata de algo diferente. Es como si se tratara de algo que viene de otro planeta. ¡Aaah! Al parecer, viene del planeta gris. Al parecer, en el planeta gris están chocando unos con otros. Y eso hace que todo el universo se remezca y se mueva la Tierra aquí, en nuestro planeta verde. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No podremos seguir viviendo tranquilos con tantos temblores extraños! ¡Ay! ¿Qué podríamos hacer? Deberíamos ir donde están ellos y cantarles su canción. Es una lástima, pero al parecer, ellos no saben solucionar las cosas así. Pero podríamos enseñarles. ¿Y cómo podemos enseñarles? ¡Lo tengo! Yo puedo ir hasta allá y decirles que dejen de chocar. Creo que no será tan difícil. ¿En serio te crees capaz? ¡Sí! Debes tener mucho cuidado. ¡Sí! ¡Será una gran aventura! Y así fue como nuestro amiguito extraterrestre... ...se fue volando hacia el planeta gris. ¡Oh! ¡Se ve todo muy hermoso desde las alturas! ¡Vamos al planeta gris! ¡Woohoo! ¡Psss! Fue un viaje muy largo, hasta que por fin llegó al planeta gris. El planeta gris estaba repleto. Habían tantos seres pegados unos a otros que ya no había espacio para avanzar ni menos espacio para jugar. Permiso Disculpe Me gustaría hablar con alguien ¿Es posible? Permiso Voy a pasar por aquí Oye, córrate Oye, no me molestes Sal de aquí Y cada vez que chocaban La Tierra entera y el universo retumbaban Lleno de filas por todas partes el planeta gris Había filas para caminar por aquí Filas para caminar por allá Oh, qué locura Esto será muy difícil Por favor, necesito que alguien me escuche Si ustedes dejan de chocar En mi planeta felices vamos a estar Como nadie lo escuchaba Nuestro extraterrestre del planeta verde Se subió en lo alto de una montaña Y con una voz fuerte y clara Le habló al planeta gris Escuchen, por favor Dejen de chocar ¿Chocar? ¿Chocar? Estamos chocando Es cierto No me había dado cuenta Vengo del planeta verde Oh, planeta verde Qué extraño debe ser ese lugar Con permiso, déjame pasar Oiga, pero espere Es que ustedes se están chocando unos con otros Y eso hace que todo el universo tiemble, se mueva Y mi familia en el planeta verde Ya está sufriendo las consecuencias Oh, qué preocupante Permiso, déjame pasar Por favor, lo necesitamos con urgencia Quizás yo los podría ayudar Ay, ¿ayudar a qué? Estamos bien, estamos súper bien Aquí caminando sin sentido De un lado para el otro De un lado para el otro Y chocamos y chocamos unos con otros Y así somos felices Déjanos tranquilos Déjanos ser felices así Chocando, chocando, chocando Bueno, esto sí que dolió esta vez Bueno, creo que sí Necesitamos ayuda Creo que sí Jamás habíamos chocado tan fuerte como ahora Me siento como sin vida A veces no sé quién soy Ni por qué voy De aquí para allá Todo el tiempo ¡Qué pena! ¡Sin vida! Jamás me he sentido así Debe ser muy triste Sin sentido Sin sentido ¿Y sin vida? ¡Ay, no! Entonces, nuestro amigo extraterrestre del planeta verde Recordó que cuando alguien de su tribu Se sentía triste o confundido Todos alrededor se reunían y le cantaban su canción Ay, pero aquí nadie sabe cuál es su propia canción Esto será muy difícil ¡Lo tengo! Quizás esta es una gran oportunidad Para que juntos creen su propia canción ¡Sí! ¡Eso haremos! Entonces, le propuso a todos los habitantes del planeta gris Que se reunieran en círculos Así todos podrían mirarse Oh, no me había dado cuenta Que tenías ese tono amarillo en la parte de arriba Oh, gracias Es genial Oye, y yo tampoco me había dado cuenta Que tenías esa bolsa de plástico en tu cabeza Oh, sí Gracias Sí, me gusta Me gusta mi cabeza Y así, en círculo Todos los habitantes del planeta gris Se pudieron mirar unos a otros Descubrieron que cada uno era diferente A cada uno le gustaba un ritmo distinto Mmm... ¡Qué nueva vida más buena! Y ahora, ¡vamos a cantar! Entonces, cada uno aportó un poquito de música distinta Comenzaron todos a bailar Y cuando ya estaban cansados de tanto, tanto bailar Descubrieron que ya no estaban interesados en caminar todo el día de aquí para allá Ahora, muchos de ellos solo querían jugar Algunos querían jugar solitos Y otros preferían estar en grupitos A algunos les quedó gustando esto de bailar Y a otros, eso de descansar ¡Ay, qué placer apretar las bolitas de plástico de mi cabeza! ¡Ay, qué rico! Muchas gracias, amigo del planeta verde Por enseñarnos a gozar ¡Ay, sí! Ahora te prometemos nunca más chocar Y nuestro amigo extraterrestre volvió entonces al planeta verde Todos se despidieron muy agradecidos de él ¡Adiós! 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 ¡Fue un gusto conocerlos, planeta gris! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que te vaya bien! Cuando regresó al planeta verde Estaban todos muy felices y agradecidos Porque la Tierra en este planeta había dejado de moverse tan agresivamente Ahora todos seguían disfrutando del solcito, del viento, del agua Y sobre todo, de las canciones ¿Saben qué fue lo que más me gustó del planeta gris? ¿Qué? Que ellos descubrieron que tienen más colores de los que imaginaban El planeta gris no solo es de color gris Sino que de infinitos colores ¡Fue un gusto conocido! Gracias por ver el video.